Vamos a conversar ahora con Delsa Solórzano. Ella es dirigente de Un Nuevo Tiempo. Buenos días y bienvenida. Buenos días, gracias. Estamos revisando justamente los titulares de prensa y todos coinciden de una o de otra manera. Y vemos el nuevo país que dice oficialistas armados atacan Globovisión. Es una cosa terrible lo que ocurrió ayer contra Globovisión. Vimos cómo en un acto completamente vandálico, además a plena luz del día, personas completamente identificadas arremetieron contra Globovisión, un canal de televisión, un medio de comunicación social que tiene que ser respetado por un simple hecho, libertad de expresión. Yo me pregunto por qué las personas que arremetieron encabezadas por la señora Lina Rón, porque es público y notorio comunicacional, contra el canal de televisión todavía no están tras las rejas. En derecho existe un concepto que se llama cuasi-flagrancia. Es decir, si la señora Lina Rón no fue aprendida en el instante en el que estaba cometiendo el delito, pues pueda ser aprendida en cualquier momento y el procedimiento legal continúa. No es menester la orden previa del tribunal, no es menester que se abra un procedimiento previo, pero que entendemos que además ya se abrió y hay ya dos fiscales comisionados. Nosotros la pregunta que nos hacemos es por qué la señora Lina Rón está detenida. Si yo, cosa que no haría jamás en la vida, porque soy una persona respetuosa de la libertad de expresión e información, simplemente me atrevo a pasar por la puerta de un canal del Estado acompañada de tres, cuatro personas y grito cualquier cosa, estaría detenida en este momento. Es decir, la impunidad que está ocurriendo en este país, que le da una especie de patente de corso a personas como Lina Rón para arremeter contra canales de televisión, es consecuencia necesaria de que estas cosas ocurran porque se siente que van a quedar necesariamente impunes. No es la primera vez que ocurre, pero esperamos que sea la última. Sin embargo, fíjese usted, el ministro de Interior y Justicia, Tarek Laisami, se pregunta qué sentido tiene el asalto de ayer a Globovisión y además repudió la acción contra estas instalaciones. Sí, lo repudió el ministro del Alzheimer y algún otro diputado de la Asamblea Nacional, pero cuando se instaura la cultura de la violencia y cuando desde Miraflores se nos dice que los medios de comunicación social son el enemigo y que tienen que ser atacados, cuando usted lee el comunicado que la gente de La Piedrita firmada por Lina Rón firmaron ayer justificando las razones por las cuales arremetieron contra Globovisión, pues bueno, claramente se dejan ver palabras del propio presidente de la República cuando, por ejemplo, le dice al ministro Diosdado Cabello Diosdado, estás lento, estoy esperando que cierran los medios golpistas, terroristas, etc. Entonces, es indiscutible que cuando usted siembra la violencia en la calle, cuando usted siembra la cultura de la violencia y además la fomenta, pues estas cosas ocurren. Es muy fácil por parte del gobierno nacional venir ahora a lavarse las manos con lo ocurrido ayer en Globovisión, cuando además estamos en medio de un cierre completamente injustificado de emisoras de radio, cerraron recientemente 34 emisoras de radio y amenazan con cerrar otras tantas más. De tal manera que lo que se está vendiendo en la calle es que los medios de comunicación son el enemigo y pues bueno, acciones como la de la señora Lina Ron pareciera que pueden seguir ocurriendo más allá de que el gobierno pretenda ahora lavarse las manos, porque además nosotros no sabemos realmente cuál puede ser la estrategia. Yo lanzo esta señal, nosotros vimos al presidente diciendo que cosas como esas, las llamó maquinitas, lo recuerdo, cuando la arremetida de Valentín Santana también contra Globovisión, contra otros medios de comunicación social y también estaba Lina Ron en esa arremetida y todavía no pasó nada. Es decir, más allá de un repudio circunstancial, la verdad es que nunca ha habido una consecuencia real por acciones vandálicas como esta. A propósito de la medida de Conatel, el gobierno dice que está totalmente ajustada a derecho porque estas emisoras estaban al margen de la ley. Bueno, el gobierno está tratando de justificar una acción que es completamente legal. Nosotros hemos hecho un análisis profundo del tema jurídico de la renovación de las concesiones como el gobierno la ha llamado, adecuado a la ley de telecomunicaciones del año 2000, donde el gobierno tenía la obligación de conformidad con la ley, por cierto, la ley de intermigencia cuando Diosaba Cabello en aquel momento era ministro de telecomunicaciones por la alta rotación de funcionarios que hay acá y la verdad es que no hay ninguna razón legal por la cual se deba cerrar ni esos medios de comunicación ni ninguno de los otros que está amenazado de cierre. Pero es que más allá de ser un problema legal, esto es un problema de orden político, se está cercenando la libertad de expresión. Nosotros nos preguntamos por qué hay otras emisoras de radio que están en circunstancias similares, pero que su línea editorial probablemente es muy cercana al gobierno y ellas sí pueden funcionar. Entonces es que usted tiene que tener un sello rojo rojito acá para que su emisora de radio o de televisión pueda funcionar o no esté amenazada. Cuando usted prende el canal del Estado, cualquier noche, la amenaza constante y la exaltación al odio en contra de todos, todos, sin excepción alguna, los medios de comunicación privados, es brutal. Eso, insistimos, lo que hace es exacerbar el ánimo de personas como Lina Ron y pues de alguna manera eso acompañado, insistimos, del ilegítimo, ilegal cierre de 34 emisoras de radio resulta evidente que es una línea del gobierno para cercenar la libertad de expresión y de información. Hay otra información importantísima que está ocurriendo y ante la cual nos gustaría saber cuál es su posición porque, fíjese, PPT exige a Chávez no promulgar ley electoral por inconstitucional. Hemos visto los pronunciamientos tanto del PSV como del PPT ante esta ley, sin embargo, hemos visto que la oposición ha estado de una manera pasiva. Bueno, en primer lugar, nosotros tuvimos una oposición bastante crítica que la seguimos teniendo en contra de la Ley Orgánica de Procesos Electorales por varias razones. La primera de ellas porque es completamente inconstitucional y viola de manera flagrante el principio de la representación proporcional de las minorías. Más allá de que nosotros sabemos con certeza lo dicen los números, lo dice la calle, lo dice la gente, que por fin nosotros logramos construir una nueva mayoría en el país gracias a muchas cosas, a la crisis económica, al mal gobierno, a la corrupción, a la inseguridad, al desempleo, es decir, a la pésima gestión que tiene 11 años de régimen, el tema es que las minorías tienen que ser respetadas porque lo contrario es una burla al ciudadano. La Ley Orgánica de Procesos Electorales que además fue aprobada en segunda discusión de una manera completamente distinta como fue aprobada la primera. Hay que recordar que en primera discusión se aprobó un proyecto que fue presentado por el Consejo Nacional Electoral y en segunda discusión la Asamblea Nacional modificó de manera radical lo que había propuesto el CNE y prácticamente es una ley nueva que establece cosas como qué, para poner las cosas en temas de ejemplo práctico, si usted saca el 52% de los votos y yo saco el 48% de los votos, usted se va a llevar el 80% de los diputados. 85%. 85% de los diputados. Entonces es una cosa que es realmente una burla al ciudadano y eso ocurre así en todas las regiones del país. A ver, la correlación de fuerzas en el país cambió. Si nosotros no fuéramos democráticos yo podría decir perfectamente que a nosotros nos conviene la ley porque si usted evalúa el resultado electoral por ejemplo, por ejemplo, de Miranda y de Zulia pues bueno, nosotros ya nada más con eso podríamos decir vamos a tener una importante representación en la Asamblea Nacional y hay que sumar Carabobo y hay que sumar Anzuategui y hay que sumar tantos otros estados del país. Yaracuy por ejemplo que a pesar de que gobierna el oficialismo sabemos que es en su mayoría opositor, lamentablemente por falta de unidad no ganó la oposición igual que en Bolívar. Entonces yo le podría decir en este momento pues bueno, nosotros vamos a arrasar en la Asamblea Nacional. Pero los demócratas no pensamos así, eso es una ley completamente inconstitucional y nosotros en los próximos días apenas salgan en Gaceta Oficial vamos a ejercer las acciones legales correspondientes en contra de la ley. Pero además hemos visto como algunos partidos oficialistas le han pedido al Presidente de la República que no le coloque el ejecútese a la ley, que la devuelva a la Asamblea Nacional porque evidentemente es completamente inconstitucional la ley por este principio y por muchos tantos otros. No establece delitos electorales, no establece por ejemplo ningún tipo de limitación a realizar campaña electoral con recursos públicos, todos estos factores convierten a la ley en una aberración electoral. Entonces vemos como un propio partido oficialista como es el PPT también se ha puesto el PSV pero el PPT concretamente le propuso al Presidente devuelva la ley Presidente porque a lo contrario vamos a solicitar un abrogatorio. Vamos a ver cuál es la actuación de estos partidos porque generalmente ha sido contradictoria pero la realidad es que nosotros vamos a impugnar la ley. Pero más allá de eso, más allá de considerar de que la ley la ley de que la ley